Los carros chocones, aquí somos una ciudad que tiene mucho vehículo y que automáticamente de repente daña la infraestructura urbana, específicamente los postes, y eso nos lleva a que tienen un poste y la gente no encontramos al responsable y se va. Entonces, bueno, tenemos una carencia como de mil postes en la ciudad completos por siniestros, tenemos como otros 200 postes por siniestros de crimen. Ahora en estos dos días que han pasado, que han hecho mucho aire, el primer día se nos cayeron 7 postes, el segundo día se cayeron 5 postes, o sea, los tiró al aire, porque ya son postes que alguna vez fueron golpeados por algún camión, algún carro, se recargaron. Entonces ya están inclinados, les pega el aire y se caen. Entonces tenemos un promedio más o menos como unos 200, 250 postes sin estreados, entonces faltan más o menos como 1.250 postes, tanto por siniestro de vehículo como por siniestro climatológico. Entonces es algo ahí que tenemos que poner. Es un proyecto más que anda en un promedio de 14 millones, o sea, requerimos invertirle ahí como 21 millones de pesos entre lo que falta en las colonias para llegar al 100% a la cobertura del hombro público, y lo que falta en reponer por siniestro vehicular o por siniestro climatológico. Esos son los proyectos que estamos trabajando para este. Nosotros nos encargamos de lo que es el mantenimiento nada más.